Say hello to a new day, just listen to the things that your heart says Give a smile at the problem so far away, you know man that's my way I want to live every day like a Sunday Empieza el nuevo día, el sol te quema ya levantate Fúmale alcohol, yo primo y échate un té Hoy el mundo en pan de bimbo me voy a comer Dime si tú no te quieres socio, ¿quién te va a querer? En esta vida perra es difícil encontrarnos Momentos bonicos y debemos disfrutarlos Eso de la farlo, tienes que dejarlo No se está todo el día en mal rollo con los petardos Vente conmigo y mi gente de WhatsApp Déjate el rencor y el mal rollo en casa Relájate si algo te sobrepasa Y si te quema aprende a cogerlo por el asa Espero que esto se clave en tus sienes Necesitas mucho menos de lo que tienes Ya que la suerte contigo se portó Mira a tu alrededor y da gracias por todo Aprende de cada error Y créate un mundo mejor Sal ya de la cama, no pasa nada, asoma Cada día es una oportunidad de ser mejor persona Say hello to a new day Just listen to the things that your heart says Give a smile at the problems so far away You know man, that's my way I want to live every day like a Sunday Say hello to a new day Just listen to the things that your heart says Give a smile at the problems so far away You know man, that's my way I want to live every day like a Sunday Yo me lo tomo bien con calma, no me ponen tensos sus puñales en mi espalda La tranquilidad se ha convertido en mi alma No hago caso a esos pensamientos que me alarman Aparto lo malo y aumenta mi karma La sabiduría no es más que saber usarla Nadie va a decirte cuando tienes que sacarla Y solo es para ti, no es para dar la charla Apaga, vámonos y tómalo con calma It's easy, got to take it slow Stress never helps no one know It only make you worry so much more So stay focused All life itself you will ignore Go deep in and yourself into the core What is important? Are you really walking on the path that you want to? Tómalo con calma, man De nada sirve correr Si algo tienes que aprender Es a tómalo con calma Libera tu alma y tómalo con calma, man Vas a llegar a la vez Irás menos cansado Y ahora que has llegado Tómalo con calma Un día sin música no puedo estar Me resultaría tan extraño Esta historia que ahora os voy a contar Empezó hace más de diez años ya Un PC y un micro Un PETA y un litro Sonando con mala calidad O en el 4 pistas Con cinta de cromo Que ellos se queden con tu dinerito Entretener al dueño haciendo el raperito Pero ya todo eso no lo necesito yo Hace tantos años desde que empecé Siempre quise destacar como MC El destino ya no estuvo a su mente Todos esos fallos nos vinieron muy bien En la vida es necesario caer Y es fortarse pa' volver a estar en pie Algo es bueno o malo solo según se ve Ya que toda experiencia es buena para aprender A tu rame prendemos juego Y te ruego que no hagáis más Al escuchar tus rimas Cayeron mis lágrimas Yow Falsos gángsters no me representan No saben coger la pistola Y menos un micrófono Vamos rompiendo esquemas Con estos temas tú te quemas Free Escucha mierda de la buena Yow Al lado nuestro no mereces la pena Pregunta a los demás Te dirán Por supuesto como no Siento que la aspiración Te deja alabazas Y si mi lírica Con la tuya se propasa Desde mi terraza Veo mi rap arrasar No lo duden La prepotencia viene de casa Esto es así Es la realidad El proyecto FOM Suena vacilón Como debe ser Pues lástima del Injapas Underground Esta es mi legión Cuando la envidia es suficientemente grande ya Muchos quieren empezar alguna batalla Uno de veinte mil frikis hablando mierda Muchas gracias por ser un fan y darnos publicidad Al son de un taxo Ellos andan pa' atrás Son garrapatas de rap Que se alimentan de mi flakton Tiran la claxon Y que se quiten Que aquí tengo algo para los que no se inviten Te entrenas a propósito Tú Para ser más rápido Buscar el paraíso Paracidosos Parásitos Caso clásico Facaso buscando éxito Mucha ropa guay Pero sin léxico Tente en pie Si puedes después de que este MC Te encuentre Tu rap no se levanta Aunque hasta Te encuentre Mi rap es la más puta Y tú eres solo Un cliente Ven siéntate Y déjame Que te cuente Que el rap en burtea lleva un rollito Diferente Que no eres gaster aunque lo aparentes Que te acuestes Que solo eres un toy Y lo llevas puesto En la frente Si me atacas Yo te hundo Y se lo dedico a mi gente Eso es así Es la realidad El proyecto PON Suena al antilón Como debe ser Pues lástima de él Que copan de caos Nuestra dirección Es así Es la realidad El proyecto PON Suena al antilón Como debe ser Pues lástima de él Que copan de caos Nuestra dirección ¡Suscríbete al canal!